Hola, bienvenidos al segundo vídeo sobre operaciones en imágenes. En este vídeo trataremos las operaciones lógicas que podemos realizar con imágenes digitales, repasando las diferentes operaciones que podemos utilizar y aprendiendo a aplicarlas en imágenes. Comenzamos. Como os comentamos en el capítulo anterior, las imágenes se representan por matrices, donde los valores de la matriz son los niveles de intensidad y las posiciones son las coordenadas de la imagen. De esta forma, las operaciones lógicas se emplean igual que las aritméticas que vimos en el capítulo anterior, esto es, se operan entre píxeles en la misma coordenada, con la salvedad de que en este caso las operaciones son lógicas y no aritméticas como vimos antes. De esta forma, tenemos las operaciones lógicas que tenéis en pantalla. En primer lugar, la operación lógica AND, donde para que el valor sea verdadero, los dos píxeles han de tener un valor lógico verdadero. Las operaciones lógicas OR, donde solo uno valdrá para que el resultado sea verdadero. La operación NOT, que se efectúa sobre una única imagen en la que obtenemos el inverso, es decir, un valor verdadero lo pasamos a falso, o bien al contrario, uno falso se pasaría a verdadero. Por último, tenemos la operación XOR, donde uno de los dos ha de tener un valor positivo para obtener un valor positivo final, pero si los dos son verdaderos, nos encontramos que el resultado final es un valor falso. Estas son las operaciones clásicas, lógicas, que podemos aplicar en imágenes, pero lo primero que hay que hacer es definir qué es verdadero y qué es falso. Y aquí viene la gran dificultad, y es que en imágenes solamente definimos el valor falso, que es cuando nuestro píxel vale cero, mientras que el verdadero es todo valor que no sea falso, es decir, aquel valor que es distinto de cero. Esto último es especialmente útil en la operación AND, ya que tendrá dos utilidades. La primera, que es el operador lógico clásico, y la segunda es el uso de máscaras. La máscara nos permitirá operar solo en un grupo determinado de píxeles, y no en toda la información de la imagen. Esto es lo que hacemos con las dos imágenes con las que tenéis en pantalla. En una de ellas tendremos una imagen con niveles de gris, en la parte superior, y otra con niveles binarios. Esto es unos y ceros. De esta forma, al hacer un AND en las dos imágenes, el resultado es una imagen donde solo nos quedan los píxeles donde la imagen binaria daba píxeles verdaderos, borrando el resto de la información. De esta forma, la imagen binaria, que llamamos máscara, delimita los píxeles de la imagen original que nos siguen valiendo en esta nueva imagen. De cualquier forma, también se puede aplicar un AND a dos imágenes binarias, creándonos solamente con aquellas partes de la imagen que se cumplen en las dos casos. Como es el ejemplo que tenéis en pantalla. Esto lo utilizaremos mucho en segmentación, cuando queramos separar información relevante del fondo. Nuestra imagen resultante será aquella en la que se cumplen las condiciones de verdadero en dos propiedades, como puede ser color, movimiento, etc. Características estas que veremos en capítulos más adelante de este curso. Esto es todo en este segundo vídeo sobre operaciones en imágenes, donde hemos aprendido a trabajar con operadores lógicos en imágenes digitales. Espero que os haya gustado este tema sobre operaciones. Un saludo y hasta nuestro próximo vídeo del curso de visión por computador, donde demostramos que la visión ya no es solo cosa de seres humanos. Gracias. 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 Gracias.